ya ahora sí estamos listos para la aventura que dos esperamos nos vamos al nether sin de pingüin porque se tarda un año hay una llama hay una llama en el nether pero ya no o sea que al final no lo mataste y que se quedó en el nether eso te dije pero no dijiste que fue al nether no hay un hueco y la llama se cayó en el hueco y el nether no dejarte la cuerda se la crió tengo un arco siento que las sombras cerdos zombies quieran matarme voy por una rienda y regreso la llama no 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 lo dejamos acá me dan miedo oh my god oh my god me caí de la altura más alta del universo no esperan un momento chicos una posición listo ya está ahora vamos así con mejor calidad un mini ay 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 voy a tapiar ese ti en serio volvamos al nether bien yo voy a tapiar el nether acá es un alnether que? un alnether un alnether un alnether que 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 está pasando acá? un alnether un alnether un alnether un alnether ¿qué pasó? ah si nos gustó porque ya no corren bueno lo que veníamos necesitamos underpearls yo tengo una yo tengo una nocturna oye esto es ah ya yo dije que no se me vio que este es también bueno yo no se me vio que este es también me dejó muy poca vida pero conseguí la enderpearl un alnether un alnether un alnether un alnether un momento chicos bueno localicé la fortaleza más cercana y esta y esta más o menos por donde estoy cavando tardará un largo rato pero pero bueno valdrá la pena y ahorita mis amigos están muriendo así que voy a ayudar ya que gas les está disparando estoy muriendo oh shit quita estoy muerto ¿verdad? mientras muerto yo quiero ver un gas por acá para que no yo quiero rebotarle la ola a esa no voy a por mis cosas no ¿qué? creo que voy a morir voy a morir voy a morir y si el gas le dispara a los hombres cerdos no me no me agrada con la mano ¿verdad? si por lo que están en mi con la mano se bubió el gas se quedó con la boca abierta acá fue el gano y lo voy a echar 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 ay no un gas y un enderman eso ya son dos cosas un gas y un enderman eso ya son dos cosas a la vez cuidado pero esta es la fácil bueno ahi tienes un enderperros de regalito ¿es que el gas? ahí esta ¿Qué? ¿Explotaron un gas? Hay un Enderman que está rodeado No, 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 le golpeé al zombie Le golpeé al hombre cerdo zombie de casualidad Quise golpear al Enderman No, no, chicos Cuidado, voy a morir Voy a morir Ayuda, estoy en medio corazón Estoy en medio corazón Voy a morir, voy a morir Voy a morir, ayuden Te peenme Te peenme si ustedes es mí Es la única esperanza Ayuda Ayuda Es un ejército Madre mía, no puedo contra todo A mí no me mata nadie Y morí por caída No puede ser ¿Eso no puede ser por caída? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás empezando a un zombie? ¿Me odian? ¿Odian? ¿Qué? ¿Nos siguen odiando? Sí, nos siguen odiando Ah, mira, un Slime Magma ¿No? Voy a ir por mis cosas Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Y nos equipamos estos bloques Y corre Corre, corre, corre Ay, no, no, no Oh my god, oh my god Chicos, estoy atrapado El que quiere se tepea a mí Que estoy en un lugar seguro A los que no pueden Pero no se mueven ni un centímetro A tepearse Que podrían mover No, no me tepea de eso Porque sí se va a volver a su poco ¿Pero no sigues normal? Las hortas están intentando traer como sean, quizás no seguro Sigue odiando Ay, no puede ser Bueno, al menos tengo más cosas Ah, supongo que desde acá puedo matarlos Ando es demasiado alto Y si cabe un bloquito Dime que no me pueden atacar No me pueden, pero yo tampoco Si cabe uno más, yo creo que voy a morir, así que Tenemos que correr por nuestra vida Sé que estaba en mi zona segura, pero Pero yo conozco una zona más segura ¿Saben cuál es esa zona más segura? La casa Ay, no, casi me caigo la lava Y no Encontré la zona segura, encontré la zona segura que no es la casa Uno, dos Debemos haber llevado torches Bueno, ya volvemos Bueno, entonces ya Ya me van a hacer descubrir Ya me van a hacer descubrir la nueva forma de atacar a los servos Ya bueno Ya voy a servir como cebo Los voy a traer a todos acá y todas las matas, ¿ya? No, no lo sé ¿Qué dice? ¿Los traigo a todos? No, me lo cambiaron Pero me lo cambiaron Por una de ayer Por intentar matar a un enderman Todo un ejército De miles Nos persiguió Ya no nos odian Ya no nos odian Perfecto Esperen otra vez más Chicos, luego nos dimos cuenta De que aún siguen Hay como una tonelada Y están descubriendo la forma de subir Creo Rodri, están descubriendo la forma de subir Vamos a la zona segura Corre, corre Corre No, no Morí de caída Morí de caída Cursos Estoy muriendo cada rato No puede ser ¿También te caíste desde muy alto? Sí Pero todo es que encima bajé Fácilmente y de la nada Se mencionó Yo y yo aparecí En un lugar Bien Ya localizamos el lado Localizamos el lado El lado puro No sé No sé El lado Nada de mis cosas No tengo tus cosas No Pero te juro que no tengo tus cosas ¿Qué tenías? Ok, ok Era un stack de patatas cocinadas No, el stack de patatas cocinadas era mío ¿Puedo? 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 Me comió una Ahí tienes Y sabes Me acabo de dar cuenta De que De que si tenía Tu stack de patatas Así que te doy la otra mitad Y se las coordenaron Nos falta una tonelada Para llegar a menos 372 Y ahí Estoy segura de que va a haber Un Fortress ¿Ya? Sí Así que estamos haciendo Un camino más largo Sí, sí Usa localizar Y estoy grabando esto Incluso Se puede serpear esto ¿Puedo hacer un camino? ¿Qué? Serpear para esto No sé ¿Puedo hacer un camino? Estoy haciendo el camino más largo Si quieren por ahí Es en la casa ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Ah! ¡Ah! Hoy voy a poner agua No, no hay que dar Y por eso niños Nunca caben abajo Aunque nosotros no cabamos abajo Cabamos abajo No, no, no Rodri, a la lava Rodri, a la lava ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡Rodri! ¡Se puede quebrar todo! ¡Para la lava! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! Voy a morir Voy a morir Rodri, voy a morir Voy a morir Estoy a medio corazón Rodri, voy a morir Voy a morir ¡Ah! Estoy comiendo Estoy comiendo Estoy a medio corazón Rodri Estaba a medio corazón Madre mía No puede ser El portal No sé, creo que la perdimos Pero entonces, ¿cómo atapamos eso? Ahí está, perfecto Sigue Ah, sí, el portal ¿Qué, volvemos? Ah, pues el portal Coordenadas Vamos, Rodri Que hay un largo camino Por recorrer hacia el portal Madre mía Debemos poner paredes ahí ¿Y si hubo un super camino? Coordenadas A ver, a ver ¿Cordenadas del portal? Exactamente el portal A ver Sí, exactamente Menos 24 92 Menos 117 Menos 116 Menos 116 ¿Qué? ¿Las coordenadas cambiaron de la nada? No, 24 92 116 No, no cambiaron Oh my god, ¿un cerdo dónde se metió? Menos 24 92 Menos 116 Díctale a tu hermano Menos 24 92 Menos 24 92 22 Ah, sí Menos 116 ¿Cómo llego ahí? Llegando No, no, aquí está No un TP Pues TP TP Menos 24 92 Menos 117 Esa memoria Voy a ir a la casa A ver un pico de lleno Ya Yo voy a seguir localizando la fortaleza ¿Qué? Fiesta Desde el camino más largo del mundo Y justo por ese No puedo usar comandos A ver, Rodri Esto depende del público ¿Qué dicen chicos? ¿Actualizamos la versión a la 1.16 Donde hay más cosas en el Nether Como oro O otros bloques para picar? ¿O nos quedamos en esta versión Y Rodri no se buguea? Ustedes deciden Bueno, hemos vuelto después de una noticia muy triste Todas nuestras cosas se quemaron Bueno, yo no me di cuenta de que me caí a la nada Y bueno Mis corrosas no se quemaron No las agarraste ni así las quemaron Está loco mi amigo No, no hay que Ya Bueno, entonces Vamos a hacer unas remodelaciones Acá y vamos a seguir Porque conseguí un montón de Netherrack Netherrack Así que Ah, sí Solo sobrevivió esto Nada de mis cosas Porque todo lo que sobrevivió Todo se quemó Estoy gastando el pico de diamante Tienes algún pico de hierro Para que te te pees y me lo des Porque no me gusta la idea de gastar el pico de diamante Tenía uno Solo que morí Y yo me cuidando de morir Mis cosas se quemaron Toma el 4 de un gas Boom, creeper Mata Tienes algún gas Yo quiero Tengo un pico, tengo un pico de hierro Tengo un pico de hierro Ya, te peate, te peate Pico de hierro Te peate, para eso Negocios Pero voy a instalar Nada de mis interracciones Pero yo voy a hacer un Aura Space Toma Ahora dame el pico Es muy difícil Van a instalar un ayer Pero me das mis cosas Ya ¿Qué pasó? Bueno, te digo lo que pasó con tus cosas Se quemaron en el lava Ay, ay, ay ¡Ay, me puedo caer en el lava! ¡Me puedo caer en el lava! Oye, ¿estás loco? Yo tengo un hacha Ay, ay, ay No, oye, oye, oye Fuera de acá En serio, en serio Para de matarme Pero, pero, pero Eh, no puse el comando Eh, no puse el comando Ah, sí Ah, sí Lado equivocado No, no, no Es que No, voy a perder mi Mi casa ¿Dónde era el lava? Uy, no, no No sé qué puede ser Roder Me hiciste perder todo ¿Eh? Bueno, volvemos cuando lo